Alcoriza cierra el 2020 con la satisfacción de haber hecho las cosas bien. Un año para olvidar, pero que sin embargo se recordará siempre. El coronavirus ha causado una grave crisis sanitaria donde se lucha por salvar vidas y no hundir la economía. Con la llegada del mes de marzo, el estado de alarma y el confinamiento, muchas cosas cambiaron. Hubo que trabajar muy duro. Un año duro y un año que se puede calificar de nefasto y malo para todos. Si echamos un poco la vista atrás, recordamos el comienzo del año con la Semana Cultural, como siempre lo hacemos, con la ilusión de organizar actos bonitos para nuestro pueblo. Y este año yo creo que lo logramos en la inauguración haciendo un acto realmente impresionante. Y cuando digo eso me refiero que tuvimos jugadores, exjugadores mejor dicho, tanto del Real Zaragoza como del Fútbol Club Barcelona y Real Madrid a nivel mundial de la élite y que fue un acto de verdad multitudinario y con gran acierto por parte de la Semana Cultural. Pronto se nos vino abajo la Semana Cultural y digo que se nos vino abajo porque la noche del 20 al 21 de enero tuvimos que suspender varios actos de la Semana Cultural debido a esas inclevencias del tiempo y al temporal gloria. Un temporal que nos hizo mucho daño en el pueblo y que aparte de esa Semana Cultural se nos vino abajo varias calles del pueblo, infraestructuras municipales. Hay que recordar que el Ayuntamiento tuvo que cerrar las instalaciones deportivas durante un mes, pero afortunadamente a día de hoy puedo decir que esas obras han llegado ya prácticamente a su fin y ha quedado solucionado. Cuando todavía no teníamos acabado el tema de la borrasca gloria nos viene la pandemia, una pandemia a nivel mundial, una pandemia que todavía tenemos ahí y que la estamos sufriendo. Cuando hablamos de la pandemia en Alcoriza tenemos que hacer una diferencia de la primera fase y de la segunda. En la primera fase hay que decir que fue un éxito y cuando digo que fue un éxito me refiero a que fuimos el pueblo de Aragón con más habitantes que no dimos ningún caso COVID e incluso a nivel nacional que un pueblo con 3.300 habitantes no tuviera contagios, pues de verdad que era un éxito. Y cuando las cosas van bien yo siempre dije, tanto si van bien como si van mal, que aparte de intentar hacer las cosas bien, pues hay un factor determinante que es la suerte. Y en esta primera fase tuvimos esa suerte. En la segunda no podemos decir lo mismo, tuvimos un foco importantísimo en la residencia con muchos contagios y que tanto daño hizo y quiero acordarme desde aquí por supuesto a los ancianos que nos dejaron durante ese tiempo y toda esa clase de contagios que tanto daño, insisto, nos hizo. Uno de los primeros golpes para el pueblo de Alcoriza fue la suspensión de las Jornadas Nacionales del Tambor. Mucha ilusión y sobre todo mucho trabajo se perdían. Ni Jornadas ni Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas, veía como la pasión por el toque del tambor y el bombo solo se podía escuchar desde balcones y terrazas. Hoy cerramos el año con la certeza de que las próximas nacionales del tambor se celebrarán en la Villa Alcoriza. Bueno, una de las decisiones más importantes y más tristes que debimos de tomar con motivo de la pandemia fue ese aplazamiento de las Jornadas Nacionales del Tambor y del Bombo. Las estamos esperando para el mes de marzo y con una ilusión terrible por parte de todos los alcorizanos, con ganas de recibir a todos esos amantes del tambor, pero dada la situación, desde luego no podía ser. Ese aplazamiento lo hicimos primero con una idea de volverlo a hablar en el mes de mayo, luego en el mes de octubre, pero visto lo visto y que la pandemia no cesaba, pues las dimos por finalizadas durante este año. Hace una semana tenemos una buena noticia, tenemos la confirmación por parte del Consorcio Nacional de que esas jornadas las vamos a ser nosotros los anfitriones cuando se puedan celebrar en condiciones normales. Ya no hablamos del 2021 porque seguro que no va a ser, pero con la idea y con la ilusión de que en el 2022 podamos ser esos anfitriones. El equipo de gobierno del Ayuntamiento tuvo claro desde el primer momento que la pandemia no podía retrasar los compromisos adquiridos con sus vecinos y no dejó de trabajar en ningún momento. Las obras tenían que realizarse y hoy despiden el 2020 con importantes actuaciones como el arreglo de la calle San Pascual, la pavimentación del camino Granja, arreglo de la calle de la Virgen tras el derrumbe provocado por la borrasca Gloria, la pavimentación y asfaltado de la calle Atalaya, el afianzamiento del talud bajo el Monte Calvario, la colocación de pasos elevados en la carretera de Andorra o la construcción de nuevos nichos y lápidas en el cementerio. Bueno, hemos hecho muchas cosas, pero desde luego nos hubiera gustado hacer muchas más. Hemos ido haciendo obras, pero sin la seguridad, de principio de año sin un proyecto y que nos hemos tenido que amoldar y que acondicionar a la actual situación que hay. Esperamos que el próximo año, con la aprobación de este presupuesto de hace unos días aquí, tenemos previsto tanto como este año hemos hecho el mantenimiento de infraestructuras municipales, hacer infraestructuras nuevas y bueno, vamos a ver si la situación nos lo permite y seguimos adelante con los proyectos que desde luego van a ilusionar a todos los alcoholizanos. Se han realizado importantes mejoras en las instalaciones deportivas, sobre todo en el frontón, piscinas de verano y polideportivo. La remunicipalización del servicio de deportes cuenta con mejoras para los usuarios y se han realizado actividades deportivas novedosas como la jornada de plugin, que combina deporte y cuidado del medio ambiente. Precisamente para la mejora de los montes se creó la Brigada Verde, que se encarga de la limpieza de parques, riberas y montes. El equipo de gobierno también quiere resaltar el traslado del servicio social de base al antiguo ayuntamiento, la inminente apertura del centro de coworking, que pronto verá la luz y sin olvidar el comercio y la pequeña empresa. El ayuntamiento ha preparado ayudas y campañas de dinamización del comercio. En definitiva, sigue y seguirá apostando por facilitar la vida de todos sus vecinos en momentos tan delicados de la economía. Termina un año complicado, pero con los mejores deseos para el 2021 que lleguen con fuerza y nos traigan la normalidad que todos deseamos. Quiero felicitar el año. Lo lógico es que cuando se felicita el año, estas fiestas, se diga Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo. Pero yo quiero ser este año un poco más ambicioso. Quiero decirlo de una manera un poco en voz alta y un poco más fuerte. Yo quiero acordarme de esa gente que ha perdido su trabajo, con el deseo de que lo vuelva a recuperar. Recordaréis que el primer día que tomé posesión del cargo de alcalde, tanto mi equipo como yo insistíamos mucho en el objetivo número uno para esta legislatura, que era el tema del empleo. La única manera de fijar la población en nuestros pueblos es creando empleo. No es fácil, es una tarea difícil en los días que estamos, pero os tengo que decir que llevamos desde el mes de agosto en conversaciones con una empresa para instalarse aquí en Alcoriza con muchos puestos de trabajo y tengo una ilusión enorme. Espero en pocas fechas, a un corto plazo, poder daros buenas noticias y que esos puestos de trabajo sean aprovechados tanto por los alcorizanos como por la gente de alrededor nuestro. Quiero acordarme del pequeño comercio de Alcoriza, de las tiendas pequeñas, de la hostelería, de las pequeñas y medianas y grandes empresas, de todos. Me gustaría desde luego que recuperen el tono anterior a esta pandemia y que el trabajo desde luego no les falte a todos. También os tengo que decir que, pese a toda esta situación, el alcalde se siente fuerte, se siente con ilusión de hacer cosas, con ilusión de seguir adelante estos proyectos de Alcoriza y para eso desde luego tengo que agradecer a toda la corporación, a todos mis concejales, el trabajo que vienen desarrollando, principalmente al equipo de gobierno, que nos han obligado a tomar decisiones prácticamente en minutos respecto a esta pandemia. Y también cómo no voy a acordarme del personal de esta casa, del ayuntamiento, sobre todo de la brigada, que están haciendo un trabajo enorme y multiplicando el trabajo para poder llegar a todas las situaciones que nos va viniendo desde la pandemia. De la residencia, habíamos hablado antes de esa situación difícil que ha atravesado. Quiero acordarme también de los residentes, de la familia y de los trabajadores. Todos han pasado momentos realmente duros. La asociación Cálatos, excepcional también el trabajo que están realizando tanto los residentes como los trabajadores. Y también de los centros educativos, vaya papeleta también la de los profesores y la de los niños. Bueno, y de todos vosotros, los alcorizanos, que de una u otra manera habéis colaborado para intentar que esta situación sea lo menos importante posible para nuestro pueblo. Desde aquí, mi mensaje, pues el que os he comentado. Recuperar la sonrisa, recuperar la felicidad y que la suerte nos acompañe a todos. Por mi parte, poco más. Desearos, insisto, unos buenos días. Un año que va a ser muchísimo mejor que el otro, ya lo vais a ver como sí. Y por mi parte, nada más. Un fuerte abrazo y un beso para todos.